Amado hijo, ¿pensaste que me había olvidado de ti? ¿Creíste que tus oraciones no llegaban a mis oídos y que no tendrías una respuesta a tu clamor? En este día, quiero que recuerdes que yo, el Señor tu Dios, soy tu Padre bueno, un Padre amoroso que siempre estaré dispuesto a ayudarte y a entregarte lo mejor en cada una de las áreas de tu vida. Te conozco y sé que por mucho tiempo has estado clamando a mí, has permanecido constante en mis caminos y has seguido creyendo aún cuando la espera ha sido muy larga. Y acá estoy en este día para decirte que tu espera ha terminado, que tu clamor ha llegado a mis oídos. Desde aquel primer día que empezaste a elevar tus oraciones delante de mí, siempre estuve atento. Estuve aquí cerca de ti escuchándote hablarme. Muchas veces guardé silencio y en el silencio trabajaba fuertemente en tu corazón. Estuve a tu lado aún cuando tus fuerzas desfallecieron y te llené de fortaleza y esperanza para que siguieras caminando. Y aunque muchas veces parecía que no te escuchaba, puedo asegurarte que siempre estuve ahí, obrando a tu favor, mientras preparaba bendiciones poderosas para tu vida. Y hoy, mi amado hijo, ha llegado el día que tanto esperaste, el día de recibir la respuesta a tu clamor. En este día te aseguro que sí te respaldaré en todos tus planes. Digo sí a dirigir tus pasos y a fortalecerte en medio del camino. A partir de ahora, verás la ventana de los cielos abrirse a tu favor. Y aún si pasas por el desierto, sabrás que nada te hará falta, pues toda tu provisión viene de mí. Mi respuesta para ti es mi paz, mi provisión y mi presencia contigo todos los días de tu vida. De ahora en adelante escucharás de cerca mi voz y podrás en cada paso conocer claramente mi voluntad perfecta para tu vida. Comprobarás que vale la pena caminar conmigo. Comprobarás que ha valido la pena esperar y clamar fervientemente delante de mí, porque de mi parte siempre recibirás la mejor respuesta. Querido hermano, Dios conoce perfectamente cada una de las necesidades que hay en tu vida. Él conoce cada uno de los deseos que hay en tu corazón. De hecho, puedes estar completamente seguro que Él mismo ha sido quien los puso allí. Él te ha dado la capacidad de soñar, pero también de clamar delante de Él por su ayuda. Dios se deleita en escucharte y en saber que lo invitas a hacer parte de todos sus planes y necesidades. Es por esto que Él te ha dicho en su palabra, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Claramente Dios se agrada cada vez que te acercas a su presencia y clamas por su ayuda, por su provisión, por su guía, por su protección y por hacerlo parte de cada área de tu vida. Pues al hacerlo, le estás demostrando a Dios que lo amas, que tu deseo es agradarle y permitir que Él intervenga en todo lo que eres. Sin embargo, es importante que puedas entender que Dios no siempre te dará inmediatamente una respuesta. Muchas veces tendrás que esperar y otras tantas llegarás a dudar si realmente Dios te está escuchando. Y es justamente en esos momentos en donde debes levantarte en fe, seguir clamando y creyendo que Dios te responderá y que lo mejor está por venir. Y en este día, querido hermano, Dios te está dando una muestra de esto, una muestra de su favor y su gran bondad en tu vida. En este día verás la respuesta a tu clamor. Serás testigo de la bendición palpable de Dios en tu vida. Tu corazón se llenará de gozo y alegría y alabarás a Dios por su bondad en ti. Tu espera ha terminado porque Dios, tu Padre, ha decidido darte a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conocías. Recuerda siempre que Dios te ama tanto que jamás ignorará tu clamor. Recuerda que Él te ama como Padre y siempre estará dispuesto a suplirte, no solamente conforme a tu clamor, sino que más abundantemente conforme a sus riquezas y al plan perfecto que ha preparado para ti. Ahora, como un acto de fe, creyendo en todo lo que Dios te ha dicho en este día y confiando en todas las cosas que Él hará a tu favor, quiero invitarte a que tomes unos minutos más. Busca un lugar tranquilo y haz esta oración por medio de la cual abrirás la puerta a todo lo que está por venir. Habla con Dios y agradece por todas las cosas maravillosas que estás a punto de ver en tu vida. Cierra tus ojos y con toda tu mente y todo tu corazón, oremos. Mi amado Padre Celestial, me acerco a tu presencia con el corazón agradecido por el maravilloso regalo de un nuevo día. Gracias, mi Señor, porque hoy has decidido hablar directamente a mi mente y a mi corazón y estoy completamente convencido que todas estas palabras eran para mí. Lo sé porque tú me conoces como nadie. Sé que has escuchado mi clamor y en este día viniste a darme una respuesta. Gracias, mi amado Padre, por siempre estar atento a mis súplicas. Gracias por tener en cuenta todas mis necesidades. No me cabe duda que si estoy a tu lado, aún la espera vale la pena. Estoy completamente convencido que no hay mejor lugar que estar en tu presencia, porque tú eres mi buen pastor y a tu lado nada me hará falta. En este día decido creer que veré tu gloria brillar sobre mi vida. Confío y declaro que en este día veré tu respuesta. Declaro que seré testigo de tu obra poderosa en mi vida y todos a mi alrededor verán que vale la pena esperar y confiar en ti. Todos sabrán que vale la pena permanecer en la presencia del Dios Todopoderoso a quien yo tengo el privilegio de llamar Padre. Gracias, mi amado Señor, por llenarme en este día de ti. Gracias por derramar tu bendición sobre mi vida. Tú eres todo lo que necesito. Sé que mientras tú estés a mi lado, todo será posible. Te bendigo, te agradezco y te exalto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, deseo que este mensaje haya bendecido poderosamente tu vida. Recuerda que eres importante para Dios y que Él siempre estará a cargo de todos tus asuntos. Si te gustó este mensaje, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho para que así no te pierdas ninguno de los próximos mensajes que Dios tiene preparados para ti. Bendiciones. Hola, soy Julio Espinosa y quiero darte las gracias por acompañarme hasta el final de esta reflexión. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invito a que le des un me gusta, a que lo compartas con tus familiares y amigos y a que nos dejes un comentario contándonos qué te pareció este video. Y por último, quisiera hacerte una invitación muy especial a que por favor te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo lo que Dios quiere hablarte diariamente. Bendiciones.